Y nosotros estamos asistiendo a una delegación importante a la cabeza del hermano presidente. Vamos a partir después del banderazo para constituirnos en Santiago de Chile y al día siguiente en Valparaíso. Valparaíso va a ser el punto central donde se van a llevar todos los actos protocolares de la posición del presidente Piñera. Así que estaremos varios mandatarios ahí participando juntamente con el presidente Evo Morales, acompañando. El canciller boliviano Fernando Guanacuni informó que la presencia del presidente Evo Morales en Chile responde a una invitación enviada por las autoridades electas y en el marco del respeto al proceso democrático que vive este vecino país, pese a que existen dos litigios en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Destacar que la demanda marítima ingresa a su etapa final con la producción de los alegatos orales del 19 al 28 de marzo ante los jueces de La Haya. Chile, el pueblo chileno, son pueblos hermanos y la demanda no significa ninguna expresión de agresión, más de lo contrario, son los mecanismos en tiempos de paz. El haber acudido a la Corte Internacional de Justicia de La Haya no es ningún símbolo de expresión de agresividad, más de lo contrario es la posibilidad de acudir a los propios mecanismos creados en tiempos de paz por las Naciones Unidas para resolver en paz. Piñera asumirá el mando de Chile asegurando que vamos a ganar el caso de La Haya porque tenemos a la razón del derecho y de la historia, mientras que el canciller Fernando Guanacuni aseguró que Bolivia acompañará al nuevo gobierno de Piñera con la disponibilidad del diálogo para resolver temas pendientes y de interés común entre ambas naciones. Porque Bolivia siempre ha manifestado y hemos invitado al diálogo, más aún, la obligación de negociar es un diálogo, un diálogo en el cual nos va a permitir resolver los temas pendientes que tiene Chile con Bolivia. Por lo tanto, estamos siendo con un buen espíritu, el espíritu de hermandad, como siempre nos ha caracterizado. Nosotros tenemos kilómetros y kilómetros de frontera con Chile y eso no va a cambiar.